Un saludo y un comentario antes de volver con Fernando Arredondo, mi querida Elvira Contreras, lo único que me puede, del programa al que íbamos que me invitaron y luego me desenvitaron, es que no te puedo saludar, pero te agradezco que siempre tú estés pendiente y apoyándonos en nuestro trabajo. Elvira, muchísimas gracias. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Hemos señalado constantemente las agresiones que cometen los supuestos normalistas cuando realizan una movilización sin sustento, a todas luces ilegal y que lamentablemente viene a dar al traste con muchas situaciones, entre ellas la credibilidad que puede tener la autoridad frente a los ciudadanos que nos vemos agredidos y dañados por este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que ha pasado, Fernando Arredondo? Platícanos tú que le has dado seguimiento a esto hoy, martes 15 de octubre del año 2013. Gracias, Juan José. Esa sin efecto. Bueno, desde que han partido ellos de la Casa de Gobierno, Juan José, ningún edificio, ningún negocio, ningún carro, ningún automóvil, ningún autobús pueden ser salvados de tantas pintas y tantos rayonaderos. Este grupo que te mencionábamos de aproximadamente 37, 39 autobuses que arribaron a la capital del Estado, pues bueno, varios de ellos han descendido. Sabemos que este grupo que va al frente de ellos es un grupo de choque. Que aproximadamente estamos hablando entre unos 30 a 40 personas que se han adelantado al grupo, al mayor pelotón que viene avanzando también, Juan José. Pues bueno, ellos vienen haciendo esto precisamente este tipo de pintas, ¿no? Ha habido negocios de telefonía celular, ha habido negocios de cable, televisión por cable, ha habido negocios, pequeños negocios de panaderías, de lavanderías, que pues bueno, previendo, antes de sufrir un mayor daño, pues bueno, prefirieron bajar las cortinas. Algunos de ellos alcanzaron a hacerlo, pero no se escaparon de que sus cortinas fueran rayoneadas. Con la clásica leyenda de Tiri, vive primer aniversario. Es una de las pintas que vienen haciendo en color rojo, precisamente que los caracteriza a esta normal... Y en color rojo, así como que para que no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Dice aquel dicho, ¿no? Para que resalte, en marquito rojo, para que resalte. Este grupo viene avanzando. Son grupos de aproximadamente células de entre 7, 8 individuos que en estos precisos instantes, pues bueno, están haciendo las pintas en lo que es el centro de convenciones. Son letreros que precisamente en este cruce que conocemos los morelianos como La Paloma, pues es donde mayormente se están dando, como quien dice, vuelo, ¿no? Están haciendo pintas en todos los espectaculares, pintas en las fachadas privadas de las casas y también, pues bueno, también en los negocios. Te mencionábamos, te digo, alguno de ellos tenía una pequeña lona para publicitar, una llantera, toda completamente fue destrozada y también rayonada por parte de estos muchachos. Tanto ha sido la cantidad de spray que han aventado que, pues bueno, en son de burla, algunos les han comentado que no les va a alcanzar para llegar a palacio de gobierno. Ojalá, ojalá no les alcance porque si van con estas intenciones, imagínense ustedes el daño que le van a causar los edificios patrimonio cultural de la humanidad. Nada más un llamado que se le hace en este momento al Ayuntamiento de Morelia y al gobierno del Estado. Y lo preguntamos al momento de que está ocurriendo. Hoy es martes 15 de octubre del año 2013. Dos de la tarde con 14 minutos. ¿A quién van a responsabilizar del daño que va a sufrir la cantera y los edificios históricos cuando esta bola de inconscientes, ¿cómo se llaman a las cabras grandotas? Exactamente. Vayan y hagan su relajito. O sea, ¿quién va a pagar la limpieza de la cantera y el daño que se va a causar? Yo creo que es una pregunta pertinente, ¿no, Fernando? Eso sí, en efecto, Juan José, por darte un ejemplo ahorita en estos momentos, nos estamos alejando un poco porque uno de los palonámicos que va a publicitar precisamente la noche de muertos, una de las fechas que fueron ahora sí esperadas por muchos morelianos y malos que viven del turismo, se está siendo destrozada precisamente y rayonada a los demás aquí en Gran Cruce de Ventura Puente y Avenida Camelinas. Están dañando publicidad que ya pagó el gobierno del estado, es lo que me estás diciendo en este momento. O sea, ya hay un motivo para que se proceda con una denuncia contra estas personas que además están siendo, no creo que nada más, por las cámaras de... Ah, por cierto, muchas gracias mi querido Pepe y a 90 grados punto com también por el respaldo que nos están brindando con imágenes, no solamente la gente de 90 grados punto com y la gente de frecuencia informativa libre, sino me imagino que hay que ver decenas de cámaras que están dejando un testimonio de esto, ¿verdad? Eso sí, en efecto, Juan José, no solo es la prensa local ni la prensa estatal, sino también prensa nacional e internacional, bueno, previendo lo que iba a suceder precisamente en la capital del estado y estando al pendiente de lo que ha sucedido en los últimos días desde los secuestros de los autobuses, desde las mismas tomas de las casetas, todo esto se ha venido cubriendo, te digo, a nivel nacional e internacional. Y ahorita te puedo mencionar en este contingente habemos aproximado de 60 a 70 cámaras de diferentes medios de comunicación. De 60 a 70 cámaras se está causando daño al patrimonio de los morelianos, estos van para el centro histórico, ya sería daño un patrimonio cultural de la humanidad, ¿cómo van a reaccionar tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado ante esta agresión del patrimonio de todos? Esa es la pregunta que dejamos en este momento. Y te agradezco mucho, Fernando, la cobertura que se le está brindando a esto, amplia cobertura, y nosotros pues volvemos contigo de ser necesario, y si no, de verdad, publicidad a estos méndigos no les vamos a hacer. Eso sí, en efecto, señor Rosales, ojalá por bien de todos, por el bien, ahora sí, como le dice, de la humanidad, se han respetado nuestros monumentos. No, se han respetado a nuestra ciudad, se ha respetado nuestro entorno, se ha respetado nuestro tiempo, se ha respetado nuestro derecho que tenemos a llegar temprano a la escuela, por nuestros hijos, a nuestro trabajo, a rascarnos las chingadas patas si nos da la refregada gana. Se ha respetado nuestro derecho como ciudadanos de aquí de Morelia. Muchísimas gracias, Fernando. Seguimos al pendiente. Ofrezco una disculpa por patas. Esto es Frecuencia Informativa Libre.